Ahi va Ya no va a ir numerando Solamente va a traer el título en el video Y vamos a darle prisa Porque estoy viendo que ya se viene Como ya lo sabrán si vieron el último episodio Pues lo que toca ahorita Es obtener Para el buen ángel Una espaduquilla Hermosísima compañero Para ser exacto solo uno compañero Hasta peor suerte Si pero necesitamos Que la señora Adriana Se nos va a liar un poquito Necesitamos calabazas Pero yo no recolecte calabazas en octubre Yo inví Y no tengo calabazas Voy a plantar estas calabazas por el mundo Así Pero vamos a necesitar ahora que crezca Y eso es lo que me preocupa Si Ya ando plantando A ver ahorita Que termine le das click Al A ese que pase el tiempo Aléjense de mi monstruos Pero si esto no lo planeé Te juro que yo según teníamos calabazas De octubre De octubre Pero porque No todavía estaba Y no sé por qué no agarramos calabazas Pues ahí están las calabazas Intento número uno Que yo dije Ah son las nueve Activamos el evento Pero uy Me la lian Ojo ángel Ojo ángel No lo sé Por eso espero que sí La vida es un riesgo Ya se terminó Cuatro treinta Ah sí Acá hay una Crecen rápido Por lo que veo Cuatro calabazas Junte aquí Tú pícalas Y a ver cuántas Pero solo las que ya estén Esta de acá no está Tengo seis calabazas ¿Y tú? No Necesitamos Ah podemos hacer un pastel De calabaza Víralo Qué locos son Ah necesito treinta De calabaza Yo creo que fue un T6 Trece Necesitamos que crezcan Necesitamos que crezcan Contra Moon Lord Va para esperar el tiempo Que yo lo que Ah no se va a poder hacer Necesitamos el fragmento solar Los tres jefes Los tres jefes El pastel de los ojos Creo Pues no los hacemos Bájalo Hola 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 Se han timado De mágico No tiene nada Dice ¿Qué se hace? Ah, pero también son de noche Qué triste Lo contará como noche, ¿te imaginas? Ay, le di guardado rápido No, pero... Me la debe de crear Acá está A ver, vamos a ver si lo activa ¿Te imaginas? Ah, no, la activa Ay, qué triste, compañero Sí, 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 rola las pocas calabazas Es que si las necesitamos 30 calabazas en total Ya se hizo Tengo 5 Tengo 15 Ah, me fui por calabazas del otro lado Templo Junté justo 29 Chicos, a su salud ando comiendo paromitas Son caseras Las hizo el buen Tobías ¿Tú eres de palomitas de caramelo? Entonces me estás diciendo que tú eres de palomitas de caramelo A ver, acuéstate A ver, acuéstate A ver, porque pasa el tiempo A ver si pasa Sí, ahí está Qué miedo, ¿eh? Aquí Tiene la cara así como cerrada con cejas Ándale Como que las cejas tapan sus ojos La fin de... ¿Cómo? La fin de fin de... Señor, estoy durmiendo ¿Qué dice? Ese es tuyo De hecho no los tengo pintaditos El mío es el Cthulhu 2.30 Es todo rápido, chicos Así que... Es como el estado ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gatito Para ese gatito Orgullosísimo gatito de ti Pero sí, chicos En teoría Esto lo estoy grabando con Ángel El martes Lo deben de estar viendo por el... Jueves Porque pues hoy no salió Ahí sí Se viene Ángel Bueno Y... Brinca de la cama Que quiero que quede todo... Perfecto Me preocupa Te soy completamente honesto Este es el evento más difícil Tenemos que sacar la espada Del jinete Que solo la deja el rey calabaza Así que... Ahí está, ahí está, ahí está Se viene Ángel Muerte, destrucción Yo si hubiera obtenido mi ADD Mi ADD Excelente hubiera sido Espera a ver Versión 2 Debe de ser de algún mod Le voy al calamity Porque el calamity Te imaginas Acá tengo yo al... Al muchachón este Voy a hacer leña Compañero Ahí está la leña ¿Liste? Andamos macizos Pero aún así me preocupa Si te soy honesto Si, si, si La verdad No sé si va a sonar La música epicarda Chicos Porque pues dura una noche Y... Y este episodio Tal cual se va a llamar Derrotando A la luna De calabaza Esto es rápido Compañero Y por lo mismo Es peligrosa Significa peligro Ahí viene Ah, pero es el árbol ¿Por qué solo me toca el árbol? ¿O el árbol de acá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Uy, 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 uy Rey calabaza No, no, no Ah, sí Lo tienes tú Deshártelo Yo me deshago del árbolito ¡Hola, hola, hola! Me... Me rebanó el cuello Ahí está, ahí está Dejó la espada Tú tienes suerte Ah Ahí viene otro Me quiere deshacer este señor ¡Oh! Me quemaron del otro lado El árbol Ni jugamos en maestro Que esto... Le da la dificultad Compañero Reliquias es lo que han dejado También Sí, sí, sí Te revienta, ¿eh? Así que de lejito Sí, con calma Ahí está Murió Un báculo de cuervo ¡Nah! ¿Cuál báculo de cuervo? No Eh, rama maldita Creo que es un invocable Sí, de... Luminosos de esos Tranquilo, tranquilo Va por ti, compañero ¡Ah! Lo maté, lo maté, lo maté No veo que haya dejado Una arma Es decir Yo quiero su reliquia Vas a ver ¡Ay! Me mata Polvo de hada negra Me dejó ¡Ay! Ese árbol ¡Alala! Es que se juntan, ¿eh? Yo tengo uno acá ¡Ay! Se muere, se muere, se muere Se muere Ahí está Veo un báculo de... De estos de murciégalos No, mataron a la enfermera Hoy viene el rey calabaza Llegó con toda la actitud Pero ahí le veo bajando su vida Irángel de estrozas Puré de calabaza ¿Sí? ¿No te gustó el dragón o qué? ¿Necesitamos derrotar a este señor arbolito? Es que esa calabaza Locoshona no nos deja lo que queremos ¡Ah! Acá hay un rey calabaza Llegó Llegó Viene para abajo, ¿eh? No, está bajo tierra Ya, ya ¡Salieron tres, ángel! Los tres hermanos ¡Ay! Se unió un cuarto Dice que él también Sí Ahí te lo paso ¿Qué andamos controlando aquí de Jajase? ¡Alala, alala! Me destrozo eso Destroza destrozó Ahí muere uno ¡Pum! Aquí tiene que Tiene que dejárnoslo Aquí, aquí sale Aquí sale ángel ¿Otro muerto? ¡Ay! Ahí vienen otros ¡Otros dos! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ya, ya está la espada! ¡Perfecto! No te preocupes Ahorita No se deshacera No lo sé Crucé para ver si la agarraba Yo espero que ¡Ah, no! Está acá abajo ¡No! A ver si la agarro Ahí está ¡No, la agarré! Pero ahí está Entonces el evento difícil Era el de la luna gélida ¡Ay! Me volvieron a matar El de la luna gélida Sí se nos complicó ¡Ay! Nos dejaron la generadora de flujo ¡Y a qué costo! ¡Ya no me cabe la espada! ¡No me cabe la espada! No te preocupes Ya ahorita que se acabe el día ¡Ah! Sí, toda la gente ¡Aló, aló, aló, aló! ¿Por qué tan alegre Todo eso? Esas lucecitas No, no, no Ya es infinita de la quince ¿Un arma? Pero ¿Con qué forma? ¡Hala! Me quemó No, ahorita la veloz ¡Chin! Voy a morir ahorita que salga Sí, es que andan quemando Sí Ya te los paya porque Ah Sí A mí no me gusta No me gusta Le soy totalmente honesto No me gusta A mí no me gusta A mí no me gusta Es considerado Es considerado el mejor objeto para volar Pero no me gusta ¡Hala, ala! Me muero quemado ¡Muero! El espíritu Permanece en el aire Ahora sí vamos a recoger Espada y todo Aquí está la espada Lo que yo no sé Es por qué se me llenó Mi bolsa del vacío Lanzador de linternas Ah, ya son bombitas ¿Eh? No ¿Te imaginas? Sin casa, gente La pongo a volver a hacer Ahí está Ya tengo la espada ¿Hay que juntar todo Y guardarlo, compañero? No En el bote de basura no Si no, véndelo Porque esto sí es money Necesito un cofre Para guardar Todas las Las armaduras Estas Ángel Se va Basura Aquí voy a guardar Todo esto Es solo uno Tristemente Sí, traen mascaritas Por eso dice Que el espíritu Del ¿Cómo se llama? Del Halloween Se mantiene Porque ahora Están disfrazados Los conejitos También Y así Si lo atrapas Con una red Sí Y de hecho Lo puedes meter Hasta Es algo títrico Pero en uno De estos De vidrio Y ahí se quedará Encerrado Toda la vez Por siempre ¿Cómo no pasa poder? Ah, ya Es que se te Se mete en tu inventario Ahorita llegan mas Subirá 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 Suscríbete Al canal Ey Alá Alá Muchos Sí, sí, sí Ay Que Volk Y ángel Del futuro Se preocupe Eso, eso Entonces dos Yo agarré una Acá hay otra Acá hay otra ¿Cuántas querían? Aquí chicos Una para cada Suscriptor También hay una Escoba Alá Recogido Todo Ahí está Se viene La creación Compañero Nos falta Algo La espada Del cielo Así que Le voy a dar Guardar Y salir Y generamos Un número Un mundo De rápido Va Teníamos uno Que decía Algo De Creo que Lo Otro De recursos Recursos 2.0 Está creándose Esto Se crea Súper rápido Cuántos Segundos 10 11 12 14 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 30 31 32 33 34 34 34 34 34 54 55 55 2 ¿Dónde está el mundo creado? Me han temado Acá está Iniciar Aceptar Yo me voy al de izquierda Y tú te vas para la derecha ¿Va? Quien la encuentre primero Gana La encontré Te lo juro, es la primera Esto es un servicio express, compañero No puedo creer Se quiere y se pide Se tiene Ahorita te unes Que creo que yo te dejé las espadas No sé dónde las guardas ¿Te imaginas que tengamos que volver a crear Todas? En sí, la más difícil para mí Es la del filo de la noche ¿Te deja unir? Pues le di en un jugador Perdón, perdón Es que decía Voy a hacer la espada para mí Sí, así que únete Porque si no 9-7 Ten ¿Sí? Qué cool, qué cool Va, te voy a ir diciendo las espadas nuevamente ¿Ok? Iniciamos por la famosísima Poderosísima Espada Terra La verde Generadora de flujos Espada corta De cobre Filomeado Va, va, va Este La espada del jinete En la que acabamos de obtener La naranja Traigo como 4 encima ¿Entiendes? Ok Después se viene la espada encantada La furia de estrellas Que es la de ahorita La semillera Es la de plantera Me estoy pensando ahora Si no las dejo Es una verde Que tiene forma de esas piratas Ala, ala, ala No la veo aquí No Bueno Después para ver Espectro estelar Que es la de Moon Lord Sí, Moon Lord Te dejo dos La que tira Las cometas Sí, sí, sí Pero Las traducciones La apicultora ¿La tienes? Sí, no Está acá Está acá, está acá ¡Pum! ¿En serio Solo nos falta La de plantera? Pues Le vamos a ir a dar Una paliza A ver, a ver, a ver ¿Cuál? Vas a destrozar ¿Dónde está la pelea? Acá está Ya la genero Que capaz Se la hace Hasta la La princesa Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Pum! No puedo creer Que no las haya dejado Si te soy honesto Ahí viene Ahí está Destroza al ángel No voy a meter Ni un dedo Para ver Cuánto te dura Era, era Era, era Era, era, era Era que el Destroza al ángel Destroza Plantera Alá, alá Yo disparo Porque me andan Haciendo daño Esas cosas Sí, sí Ahí está No, no las dejó Las paletas Las deja Porque es Halloween Esos son los corazones Bueno Porque el espíritu De De El Halloween Ahí se viene Siguiente ¿En serio Me estás diciendo Que ni en este episodio Se va a crear Se volvió No sabe cómo llegar Como que no supo Cómo llegar Ay, ese Uber Siempre pasa Con mi ayuda La destrozamos Más rápido Cuidado ángel No Destroza Destroza ángel La princesa murió No Ya no me muevo de aquí A ver Eso Uy La solté por aquí Sin querer A ver Ve tu inventario Mi inventario Lo tengo lleno ahora Curiosamente Vámonos Chicos Siendo Treinta y dos minutos Que Se pasó Rápido Vente ángel Ven A crear La semillera Aquí Ahí te debe salir Ya la semilla Mira, mira, mira Qué calidez Pero quiero probarla Súper rápido No, no, no Quiero verte Cómo deshaces A ver Está ángel Quiero verte A ver Vas No, no, no No Y Y chicos Episodio Episodio Consiguiendo la zenith Slash Luna De calabaza Concluido Concretado Estos son de los pocos Episodios que si podemos Grabar en teoría Porque lo demás Son directitos Chicos Así es Pero no lo voy a alargar Porque ya son Treinta y dos Minutitos Así que de forma Súper rápida Espero que les haya gustado Muchísimo Como saben Vamos a obtener Todo De todo Así que Lo dicho Espero que les haya gustado Muchísimo Que lo hayan disfrutado Como siempre Hay que seguir aprendiendo De este mundo Y nos vemos En la próxima Con un nuevo Videito Chicos Hasta pronto Like Lo dicho